4 fechas han pasado en la Premier League y el West Ham, equipo donde milita el delantero mexicano, Javier Hernández, continúa siendo el peor club con cero unidades. Esta noche en casa, los Amers firmaron la cuarta derrota de la temporada a manos del Wolverhampton, conjunto que hizo los méritos suficientes para llevarse los tres puntos y firmar su primera victoria de la campaña, gracias a un gol de Adama Traore cuando el reloj ya consumía el tiempo de compensación. El chicharito arrancó el duelo en la banca, no así Raúl Jiménez, delantero visitante que inició en el once titular, teniendo un partido destacado, pese a que no pudo marcar y a que falló la jugada más clara de gol que habían organizado en los minutos finales del encuentro. La falla que le costó salir de cambio al minuto 87, ya cuando Hernández tenía 12 minutos en el terreno de juego. Cuando todo apuntaba a que el empate a cero se firmaría, apareció Adama Traore, quien había entrado en la parte complementaria, para hacer el gol con el que el Wolverhampton se apuntó la victoria, dejando en el suelo al conjunto local, que recibió esta noche el décimo gol en contra en cuatro partidos. Casi nada pudo hacer el exjugador del Manchester United y Real Madrid para inclinar la balanza a favor del West Ham, que se convirtió en el único club que no ha podido sumar en toda la Premier League. Más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 es clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el gran control de balón del freestyler a cita. Este freestyler tiene control absoluto del balón Copa 90 reto dos toques con Kevin De Bruyne reto dos toques con Kevin De Bruyne Copa 90 y hinchas del Ajax celebrando. Los hinchas del Ajax celebrando su victoria frente al estándar Liege 3-0, Copa 90 un cancelar 0-0-5-9 configuración desactivado HDHQS de lo mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente el gran control de balón del freestyler a cita. Copa 90-1-24 reto dos toques con Kevin De Bruyne Copa 90-0-42 hinchas del Ajax celebrando. Copa 90-0-51 caños escandalosos. Copa 90-0-58 del desprecio a la liga, en prevista Miguel Lallún Copa 93-54, ¿qué música escuchan los jugadores del Real Madrid? Copa 91-44 clases de asistencia con Mesut Ozil Copa 93-55, ¿el derbi de Madrid es más grande que el clásico? Copa 90-19-56 la reina del freestyler está de regreso Copa 91-13 tremendo golazo de crack amateur. Copa 90-0-20 cuando haces lo que sea para cortar el avance. Copa 90-0-17 el niño que hizo doble túnel contra adultos Copa 90-0-20 como de tener un gol en ligas amateur Copa 90-0-50 el segundo aniversario del Mugulo de Copa 90-0-50 y ocho clases de definición con Moussala. ¿Cómo entrena un profesional Copa 98-55? ¿Podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19 siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!